delox ha soltado un bombazo en contra de dalas review así que nos tocaría ver qué es lo que ha dicho madre santa es un hilo larguísimo entre comillas donde comparte conversaciones del año pasado así que nada chicos veamos qué es lo que ha dicho delox con dalas cuidado de dalas olvidó compartir estas conversaciones de disco en su último intento de distraer la atención de pambi esto es lo que dalas no quiere que veas aprobilo ok dice esto fue el año pasado de dalas dice y si son scan como mierd están generando dinero a lo que de los responde porque roban a sus usuarios xd y talas pone pues como todos igual que todos los brokers y todos los exchanges la cosa es quien roba más que quien sea como sea sigo sin verlo tan difícil ya cuidado uno de siete galas ya estaba pensando en cómo estafar a sus seguidores con pambi en junio del 2023 y que dice en esta conversación dalas dice es sólo golems feos asquerosos que se compran con intención especulativa y dice delox para mí es el proyecto nft más exitoso de habla hispana fundando por dos de mis grandes amigos saló y willy de ahí que estoy orgulloso de tenerlos pero de nuevo para mí es cambiar no es que hagas un proyecto y te salga mal sino que quieras engañar a alguien para quitarle su dinero a lo que dalas responde obvio es como quien compra una hit coin se llama el día de la salida si compras day 0 y vendes day 2 o day 3 ganas dinero por eso todo el mundo primero entran los más rápidos luego vienen los tontos el 90% y pierden todo su dinero ok cuidado ok 2 de 7 por ese motivo en enero del 2024 lanza cripto dalas a pesar de no tener ni puta idea sobre criptos ya que comparten la conversación en la que de los dice mi don esto es una propuesta indecente que se puede pagar que se puede pagar con criptos o un nuevo proyecto si el mercado no sube con esos músculos no sé cómo lo hará en molle caliente bueno cuidado ayer amigos eran amigos aquí poner alas jajaja no es para que la gente entre al grupo de disco y ganarme con comisiones de audiencia que no tienen idea de criptos no tengo ningún proyecto de criptos en el horizonte de momento lo que ya hablamos vaya y en vez de hablar yo que no tengo ni put idea dejaré que abre la gente y listo 3 de 7 volviendo a 2023 dalas quería crear un exchange a pesar de los riesgos legales ya que tiene experiencia montando así y pone entre preguntas estafas y aquí comparte una conversación en la que alas dice oye seguro que hace falta tanto esfuerzo para montar un exchange estuve investigando y si bien no es tan fácil tampoco se puede decir que sea tan difícil y muchos de ellos funcionan con una cantidad de faltas que es aberrante estoy investigando algunas compañías y hay formas de hacerlo a fin de cuentas no es más que un código de blog chain y tengo ya experiencia con esta clase de mierda si estás abierto a explorarlo creo que no puedo dirigir un proyecto así es lo mismo que montar una web pero con tech blog chain puede que de criptos no sepa tanto pero de montar miras así sí y no sé de dónde sacaste que era tan complicado porque no lo es hoy bueno hay una barbaridad de exchange si fuese tan difícil no habría tantas o tantos a lo que de lo que se responde montar un exchange no sólo es está fuera de nuestro alcance sino que es una pésima idea porque te pueden robar por 20 dados o meter multas millonarias a la mínima ok esto decía de los hace un año en 4 de 7 su plan era era sencillo montaría la sociedad en un paraíso fiscal y si lo multaban por cometer un delito la cerraría luego montaría una nueva y podría seguir estafando dice de los aquí dice de las multas y en si lo montas en un paraíso fiscal quien te va a multar de que si eso fuese tan complicado no habría 10 millones de put exchange a lo que de los responde los reguladores pero igual es un secundario que el problema es que no es nada fácil a lo que da la responde y si montan multas millonarias cierras la sociedad y nueva listo ok 5 de 7 le aclaró que su idea es una estafa y se la pela da las dice y si soy scan como mier están generando dinero a lo que los responde porque roban a sus usuarios xd y da las dice pues como todos igual que todos los brokers y todos los exchanges la cosa es quien roba más que quien sea como sea sigo sin verlo tan difícil 6 de 7 por otro lado hablando de falsos interesados dalas siempre supo que no soy ningún estafador ok dalas dice pero como son tan cansinos si tú no estás difundiendo ninguna estafa cripto a lo que él responde en el pasado me comido sponcies en 2020 y talas dice además en qué coño se basan y de lo que responde e hice vídeos hablando de eso sin saber que me estafaban estas que me estaban estafando xd ya te lo dije y hay gente que como le dio rabia que después me reinventara y aprendiera de las criptos y lograrse tener éxito que se inventa historias para no dormir con tal de desacreditarme pura envidia es lo que tiene un sector donde se mueve tanto dinero como el cripto a una pequeña que pausa aquí chicos porque básicamente aquí deluxe comparte una conversación en la que dallas pues le cree a deluxe porque por lo visto ya sabía algo del tema sin embargo dallas hoy en día te vende de que está informado y que ha llegado a la conclusión de que te lo que se engañó para tratar no entonces aquí estamos contradiciendo nos nos atrás hasta que se contradice de que hoy no me di cuenta de que te lo que era tal y al final ya lo sabía hace más de un año curioso 7 de 7 y lo más gracioso es que hasta para defenderme tal hace proyecto ok no que esto es deluxe porque le daba seguimiento a mi inversión cuando realmente ya me había robado y tardé unos meses en aceptarlo xd entonces pivote mi contenido a dedicarme a desmontar poncis la responde y tú demostraste que ese proyecto no era tuyo ni tenías nada que ver y dice y me volví un experto detectando los y eso nunca se ha tenido que demostrar principalmente porque ese proyecto existía años antes de que yo entrara y todo el equipo eran figuras públicas de renombre a lo que dallas dice o sea básicamente te acusan por entrar en entrar en esa mierda y ponerte en plan fanboy de que ganabas dinero menudos payasos dice dallas entonces aquí podemos ver una versión completamente distinta de dallas evidentemente esto era de cuando era amigo de deluxe pero fíjate cómo ha cambiado la narrativa cómo ha cambiado la historia deluxe ha expuesto en estas conversaciones a dallas review no sabemos si habrá respuestas de su parte seguramente ya sabemos cómo es el responderá en twitter o tal vez en un vídeo ya sabemos lo que va ya sabemos de lo que va lo que yo pienso es que de los necesita pronunciarse en otro lugar porque en un hilo de twitter no va a llegar a todo pues habrá canales de salseo que hagan vídeos y tal pero no va a llegar a mucho yo espero que se inviten a la tertulia pero creo que está cansada ya de tema de las así que es en el chat pero de los va ya se hallará la forma para que su mensaje llegue a dar a review y a más gente porque los pan visitos ya no a ver que puede haber uno que otro que lo que lo salven pero de ahí los demás no 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 están muy cegados básicamente será leer esto y cuando la responda a decir si de las nes razón si de las nes razón en esto si de las nes razón en lo otro si o sea las posiblemente diga algo que no sea cierto yo que seguirán a decir si es cierto a las útiles la razón en todo perdóname por dudar de ti y ya está es que no hay mucho que decir amigo no hay mucho más que decir si este post ha sido recibido bastante bien o sea seis mil likes creo que está bien y lo ha publicado hace tan solo una hora cuando estoy grabando esto así que está muy bien muy bien